Están todos en el partidor. Partieron. En la delantera por fuera, cara de Piropo. Lo sigue Porro Palos y Semacanuda, acortando distancia por el centro, Pitrina. Al primero, Pitrina. El segundo para cara de Piropo, el tercero de Semacanuda. En el cuarto lugar por fuera, Feria del Libro. En el quinto lugar, Cabo Sanlucas, girando la curva. El sexto, Gran Aventurero. Séptimo, el Rey Glamour. El octavo, Don Moncho. En el noveno, Stuka Galáctica. En el último, el Rey Glamour. Pitrina en el primer lugar. Segundo, cara de Piropo a un cuerpo. El tercero, igual distancia, Feria del Libro. Cuarto, Cabo Sanlucas. Están entrando a tierra derecha. En el quinto, Semacanuda, Porro Palos. En el sexto lugar, Cabo Sanlucas. Séptimo lugar, Gran Aventurero. El octavo para el Rey Glamour. Trata de igualar por fuera, cara de Piropo. Pitrina mantiene pescueso sobre cara de Piropo. El tercero para Cabo Sanlucas. Este Porro Palos trata de acortar distancia en los últimos 100 metros. Sigue Pitrina en el primer lugar. El segundo, Cabo Sanlucas. El tercero, cara de Piropo. En el cuarto, Don Moncho. Pitrina sigue con tres cuartos cuerpos en la delantera. Y gana Pitrina. Segundo, Cabo Sanlucas. El tercero, cara de Piropo. Cuarto, Don Moncho. Quinto, el Rey Glamour. El sexto, Semacanuda. Séptima, Feria del Libro. El octavo, Gran Aventurero. Noveno, Bajo la Luna. Penúltima, Laquís. En el último, Estuca Galáctica. . ¡Gracias!